Construye tu fortaleza estoica hoy mismo. Imagínate un muro inquebrantable que resiste cualquier tormenta. En la vida, ese muro puede ser nuestra fortaleza interna, una barrera que nos protege de las adversidades y desafíos. Construirlo requiere esfuerzo y determinación, pero nos ofrece la paz y estabilidad que necesitamos para enfrentarnos al mundo. La fortaleza estoica es un pilar esencial en nuestra vida. Nos enseña a mantener la calma en medio del caos, a encontrar serenidad en la adversidad. Esta fuerza interior no solo nos ayuda a superar obstáculos, sino que también nos guía hacia una existencia más plena y significativa. Los filósofos estoicos, como Seneca y Epicteto, nos dejaron un legado invaluable. A través de sus enseñanzas, aprendemos que el control interno es la clave para una vida equilibrada. Sus lecciones, forjadas en tiempos de dificultad, siguen siendo relevantes, recordándonos la importancia de la sabiduría y la templanza. Recuerdo un momento en mi vida donde ser estoico fue crucial. Enfrentaba una tormenta personal que amenazaba con derrumbarme. Fue entonces cuando recurría la calma y el control interno, logrando transformar la angustia en aprendizaje y emergiendo más fuerte que nunca. Comparar la fortaleza estoica con la resiliencia común revela diferencias clave. Mientras la resiliencia nos permite recuperarnos, la fortaleza estoica nos prepara para enfrentar cualquier situación con ecuanimidad. No es solo resistencia, es un estado constante de serenidad y control emocional que nos sostiene siempre. Aceptar lo que no puedes controlar es el primer paso hacia la fortaleza estoica. En la vida, muchas situaciones están fuera de nuestro alcance y gastar energía en ellas es inútil. Al reconocer esta verdad, liberamos un peso innecesario, permitiéndonos concentrarnos en lo que realmente podemos influir. La percepción juega un papel crucial en cómo interpretamos los eventos que enfrentamos. Un mismo acontecimiento puede ser visto como un obstáculo o una oportunidad, dependiendo de nuestra perspectiva. Al entrenar nuestra mente para verlo positivo, transformamos desafíos en lecciones valiosas y creamos un entorno mental más saludable. Cambiar nuestra percepción implica desafiar nuestras creencias y preconceptos. En situaciones cotidianas, podemos practicar esto al revaluar pensamientos automáticos negativos y buscar interpretaciones más constructivas. Este cambio mental no solo mejora nuestro bienestar emocional, sino que también nos prepara para enfrentar la adversidad con mayor optimismo. Enfocarse en lo interno nos invita a centrar nuestra atención en nuestras reacciones y actitudes. A menudo, lo que nos afecta no es el evento en sí, sino nuestra respuesta a él. Al controlar nuestras emociones y mantener la calma, podemos navegar por situaciones difíciles con claridad y determinación. Identificar lo interno requiere una introspección honesta sobre nuestras emociones y pensamientos. Al hacerlo, descubrimos qué aspectos de nosotros mismos necesitan desarrollo. Este autoconocimiento nos permite responder de manera más efectiva a lo que la vida nos presenta, fortaleciendo nuestro carácter y aumentando nuestra capacidad de enfrentarnos a cualquier desafío. Controlar tus reacciones es clave para identificar lo interno. El estoicismo enseña que, aunque no podemos controlar los eventos externos, sí podemos regular nuestra respuesta emocional. Esto nos permite actuar con sabiduría y calma, manteniendo la paz interior aún en situaciones adversas, fortaleciendo así nuestra fortaleza personal. Practicar la virtud es esencial para vivir una vida plena. Las virtudes estoicas, como la sabiduría y la justicia, guían nuestras acciones hacia el bien común. Al cultivar estas virtudes, no sólo mejoramos nuestro carácter, sino que también influimos positivamente en quienes nos rodean, creando un entorno más armonioso. Prepararse para la adversidad es una lección invaluable del estoicismo. Anticipar desafíos nos permite enfrentarlos con serenidad y determinación. Al visualizar posibles dificultades, desarrollamos la resiliencia necesaria para superar cualquier obstáculo, transformando las pruebas en oportunidades de crecimiento personal y fortalecimiento de nuestro carácter. Enfrentar escenarios de adversidad con una actitud estoica nos enseña a ver los problemas como maestros. Cada desafío es una oportunidad para practicar el autocontrol y la paciencia. Al adoptar esta perspectiva, cultivamos una mentalidad resistente, capaz de enfrentar cualquier situación con valentía y sabiduría. La meditación diaria es una herramienta poderosa para conectar con nuestro yo interior. Dedicando unos minutos cada día a la introspección, podemos reflexionar sobre nuestras emociones y pensamientos. Esta práctica nos ayuda a mantener la claridad mental, promoviendo un estado de paz y equilibrio en nuestra vida cotidiana. La meditación diaria es una práctica fundamental para desarrollar la fortaleza estoica. Al dedicar unos minutos cada día a la introspección, podemos conectar con nuestro yo interior y encontrar serenidad en medio del caos. Este hábito nos ayuda a mantener la calma y a enfocarnos en lo esencial. Para mantener el enfoque, es crucial evitar las distracciones que nos rodean. Limitar el tiempo en redes sociales, establecer horarios claros y crear un ambiente de trabajo libre de interferencias son pasos prácticos. Al hacerlo, optimizamos nuestra productividad y fortalecemos nuestra capacidad de atención y concentración. Practicar la gratitud nos permite apreciar lo que tenemos y nos aleja de la insatisfacción. Un diario de gratitud es una herramienta poderosa. Al escribir diariamente tres cosas por las que estamos agradecidos, cultivamos una mentalidad positiva y reforzamos nuestra resiliencia emocional. Fortalecer la mente es esencial para enfrentar desafíos con determinación. Los ejercicios mentales, como rompecabezas y juegos de estrategia, estimulan nuestro cerebro y mejoran nuestras habilidades de resolución de problemas. Este entrenamiento constante nos prepara para abordar situaciones difíciles con claridad y confianza. La autosuficiencia emocional nos permite ser menos dependientes de las opiniones y acciones de los demás. Al desarrollar una fuerte confianza en nosotros mismos y en nuestras capacidades, podemos enfrentar las adversidades con independencia. Aprender a gestionar nuestras emociones es clave para construir un muro inquebrantable. Comenzar un diario de gratitud es una práctica poderosa para cultivar una mentalidad positiva. Cada día, dedica unos minutos a escribir tres cosas por las que te sientes agradecido. Este sencillo ejercicio te ayudará a enfocarte en lo positivo, mejorando tu bienestar emocional y fortaleciendo tu resiliencia interna. Fortalecer la mente es clave para desarrollar una verdadera fortaleza estoica. Practica ejercicios mentales como resolver acertijos o meditar en silencio para mejorar tu concentración. Estas actividades no solo agudizan tu mente, sino que también te preparan para enfrentar desafíos con calma y claridad mental. La autosuficiencia emocional implica encontrar en uno mismo la fuente de bienestar y estabilidad. Aprende a reconocer tus emociones sin depender de la validación externa. Al desarrollar esta independencia, te vuelves menos vulnerable a las influencias externas y más capaz de mantener la paz interior en cualquier situación. Ser emocionalmente independiente no significa aislarse, sino comprender que tu felicidad no depende de otros. Desarrolla un fuerte sentido de autovaloración y practica el autocuidado. Así, te empoderas para tomar decisiones basadas en tus valores y necesidades, sin caer en la trampa de la aprobación constante. Inspirarse en frases célebres de filósofos estoicos puede ser un recordatorio potente de la sabiduría estoica. Reflexiona sobre las palabras de Seneca o Marco Aurelio para encontrar consuelo y guía en tiempos difíciles. Estas enseñanzas han perdurado porque ofrecen perspectivas valiosas sobre cómo vivir una vida plena y equilibrada. Las frases célebres de los filósofos estoicos son una fuente inagotable de inspiración. Estas palabras, cargadas de sabiduría y reflexión, nos recuerdan la importancia de la calma y el autocontrol en momentos de dificultad. Al recordarlas, encontramos la motivación para enfrentar con serenidad los desafíos de la vida. La comunidad juega un papel vital en el fortalecimiento personal. Rodearse de personas que comparten valores estoicos proporciona un apoyo invaluable. Juntos, se fomenta un ambiente de crecimiento mutuo donde las experiencias y aprendizajes se comparten, enriqueciendo la práctica individual del estoicismo y fortaleciendo el muro inquebrantable de cada uno. La historia de personas que han superado adversidades con una mentalidad estoica es inspiradora. Estos ejemplos de vida nos enseñan que, con perseverancia y un enfoque en lo que controlamos, es posible transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento personal, consolidando nuestra fortaleza interna en el proceso. Enfrentar la crítica con un enfoque estoico implica no tomarla de manera personal. Verla como una oportunidad para mejorar y aprender, en lugar de un ataque, nos ayuda a mantener la calma y la perspectiva. Esta actitud nos permite crecer y seguir avanzando sin perder el equilibrio emocional. La paciencia es una herramienta esencial en la práctica estoica. Cultivarla diariamente nos ayuda a resistir la inmediatez de la vida moderna, permitiéndonos actuar con sabiduría en lugar de impulsividad. La paciencia nos enseña a esperar el momento adecuado para actuar, fortaleciendo nuestra resiliencia y claridad mental. Imaginar el peor escenario es una herramienta estoica poderosa. Al visualizar situaciones adversas, te preparas mentalmente para enfrentarlas. Esto no significa ser pesimista, sino estar listo para cualquier desafío que la vida presente. Así, reduces el impacto emocional y manejas mejor el estrés y la ansiedad. El fracaso es inevitable, pero la perspectiva estoica lo transforma en aprendizaje. En lugar de temerlo, acéptalo como parte del crecimiento personal. Cada error ofrece una lección valiosa, una oportunidad para mejorar. Con esta mentalidad, el fracaso se convierte en un peldaño hacia el éxito. La disciplina es esencial en el camino estoico. Es el cimiento sobre el cual se construyen hábitos y acciones coherentes con tus valores. Sin disciplina, las distracciones toman el control. Practicarla diariamente te permite avanzar con determinación hacia tus metas, fortaleciendo tu carácter y voluntad. Desarrollar hábitos estoicos requiere pasos simples pero consistentes. Comienza con pequeñas acciones diarias que reflejen la filosofía estoica, como la gratitud y la aceptación. Con el tiempo, estas prácticas se integrarán en tu rutina, ayudándote a cultivar una vida más equilibrada y centrada en lo verdaderamente importante. El autocontrol es vital para construir un muro inquebrantable. Permite gestionar emociones y reacciones, manteniendo la calma en situaciones difíciles. A través del autocontrol, evitas decisiones impulsivas y te alineas con tus valores. Así, refuerzas tu capacidad para enfrentar los retos con serenidad y sabiduría. Superar el miedo es un pilar fundamental del estoicismo. Esta filosofía enseña a enfrentar los temores con racionalidad y valentía. Al aceptar lo inevitable y centrarse en lo que podemos controlar, transformamos el miedo en una oportunidad para fortalecernos y aprender de las adversidades que la vida presenta. La reflexión diaria es una práctica poderosa que fomenta el crecimiento personal. Al dedicar unos minutos cada día a evaluar nuestras acciones y pensamientos, ganamos claridad y perspectiva. Esta introspección nos permite ajustar nuestro comportamiento y avanzar con intención, alineando nuestras acciones con nuestros valores más profundos. Crear un plan personal es esencial en el camino hacia la fortaleza. Definir objetivos claros y pasos específicos nos proporciona dirección y motivación. Este plan actúa como una hoja de ruta, guiándonos en momentos de incertidumbre y asegurando que nos mantenemos firmes en nuestro propósito estoico. Construir un muro inquebrantable implica integrar todos los aprendizajes y prácticas del estoicismo. A través de la aceptación, la percepción y la virtud, desarrollamos una resiliencia interna que nos sostiene en tiempos difíciles. Este proceso nos transforma, permitiéndonos vivir con serenidad y firmeza, independientemente de las circunstancias externas. Comparte tu viaje estoico en los comentarios y anima a otros a unirse a esta práctica enriquecedora. Cada historia personal inspira y fortalece a la comunidad, creando una red de apoyo mutuo. Juntos, podemos construir un mundo más resiliente y consciente, donde la sabiduría estoica guíe nuestras acciones diarias.